Buenas tardes, bienvenidos a suscriptores. Hoy nos hemos venido aquí con Ruth y Yulisa, para que queden bonitas. Las estamos aquí peinando. Hoy para fin de año. Miren qué lindas. Van a quedar, que no las vamos a conocer. Hoy que bailen ellas ahí en los combos. Así que miren qué bonitas están quedando. Va a quedar Ruth muy bonitas. Y Yulisa también. Va a quedar bonita. Aquí estamos viendo. La Ruth está quedando bien bonita, ve. Bien bonita está quedando por aquí. La Ruth y la Yulisa, que están bien, van a quedar bien bonitas hoy para fin de año. Así que van a andar bien guapas. Estamos viendo también a Yulisa, que está quedando bonita. Qué bonito. Ay, qué bonito. Está quedando. Bueno, aquí vamos, miren. Qué bonitas han quedado. Bien bonitas han quedado, miren. Las dos han quedado bien bonitas. Bueno, gracias, gracias. Vayan caminando, miren. Vayan caminando bien bonitas. Bien lindas, han quedado bien guapas, miren. Gracias a Nia Marinita González, ¿verdad? Y a Dora Escobar y a Jennifer Martínez. Miren qué bellas han quedado. Bien bonitas, papá. Vamos. Vamos. Aquí van, miren qué guapas van. Van bien bonitas. ¿Van a ir a bailar? Benite. Yulisa, ¿ya? Aquí limpia, ¿eh? ¿Cuántas, cuántas? ¿Van a ir a bailar? ¿Van a bailar? ¿Cuántas chicas pasadas ya tener conmigo? ¿Van a bailar? ¿Cuántas chicas pasadas ya tener en un país? ¿Van a bailar? ¡Vamos! 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 ¿Dónde está? ¡Vamos! 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 ¡Echale pablito! También tenemos piquetes de hormigas Que tu quisiste este enemigo Una lágrima yo Quienes sentirte seguido Que el fuego de tu alma Quienes sentirte a mi vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!